¡Vamos! ¡Venga, vamos a separarnos para que no se agarren! ¡Áblame, jefa! ¡Áblame! ¿Qué pasa, hijos? No ha habido oído, jefa. La tira me anda exigiendo. ¿Qué fue lo que hiciste, muchacho? Ya, jefa, no empiece con tus preguntas. ¿Por qué eres así, Sebastián? ¡Llama! ¡Ningún ya! ¿Qué era nada más? ¿Otra vez te volviste a pelear? Pues si me buscan, me encuentran, jefa. ¿Cuántas veces te voy a repetir? ¿Qué dejes esta vida? ¿Qué te dediques a la escuela? ¿Qué seas un hombre de bien? Chale, jefa, va a empezar con tus sermones. Mejor me voy para mi cuarto. Pero si todavía no termino de curarte, Sebastián. Mira, José, ¿faltándonos todos todavía o no? ¿Ustedes no? ¿Y que anda si va a ser al concierto? ¿Ustedes no? Claro. ¿Al concierto? Claro. Ahora se va a poner bien, güey. Adelántate, chaparro. Yo tengo un business. Nos vemos en la salida. Va. Porque sí. Venimos por ti. ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnal? Nos vamos a ir a tatuar, que ya pertenecemos a la banda. Tú nada más nos vas a acompañar. No, no tenemos la pertenencia. Aquí, el que dio ayer batalla, fuiste tú. Ya te ganaste tu tatú. Que tenemos todos los que somos de la pandilla. No, man. Gracias, carnal. Gracias. Gracias. Que me caiga. Si no fuera por ti, ya estuviera muerto a cadenasos, carnal. No, carnal. Tú hubieras hecho lo mismo por cualquiera de nosotros. Ay, no, Chiro. Ya vamos. A que tengamos. Vamos, 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 vamos. Sirve que de una vez me lo hago yo también, ¿no? No digas tarugadas. Tú tampoco te lo has ganado. Entiéndelo, carnal. Ya. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Por qué tan solita? ¿Por qué tanta prisa? Cata, platicá. Suéltame. No te pongas de payaso. Solo quiero platicar contigo y decirte que me pasas entre esto. Suéltame, mamuso. Suéltame. Mugre, vieja payasa. Morre, me pensé que eso iba a ser algo, Seba. ¿Quién? ¿Quién fue el que quiso pasarse de listo contigo? El Chacal. Maldito Chacal. Ese infeliz tiene que aprender a no meterse con mi chava. Y dile al Chacal que esto es para que aprenda a no meterse al barrio. Y menos a molestar a nuestras hembras. Y le dices que nos vemos las jetas en el lugar de siempre. Y esta vez va a ser a muerte. ¿Me oíste? ¡A muerte! La de malas. Encima el Sebastián no leyó los folletos de la delegación. Y la maestra me habló para decirme que llevo una semana sin ir a clases. Ay, comadre. Pues es que, este, he estado pensando para decirle esto. Pero, pues, en todo el barrio se corre el rumor de que otra vez se van a dar entre pandillas. Y se dice que su hijo es el que lo está organizando. Ay. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Qué pasó, jefa? ¿Por qué estás organizando playpos entre las pandillas, eh? Porque le faltaron la respeta a mi chava. Y tengo que defenderla. Tú no vas a defender a nadie. Y no vas a ir a ningún lado. Claro que voy. Que sepan que no se pueden pasar delistos con mi gente. Pues no vas a ir. ¿No me lo pueden pedir? De que puedo, puedo. Aunque sea la fuerza. Y a la fuerza y empujones. Voy a evitar que te vayas a dar de... Pero, ¿por qué? Espérase, espérase, espérase. Métete. No me voy a esperar. Que te desgracien la vida. Tú no sales de aquí porque no sales. Jefa, espérase. Ábrame. Ándele. Jefa. De aquí no sales hasta mañana. Ábrame. ¡Sobres! Ya les llegó lo bueno. Híjole, por más que estiro el dinero, no salgo de mis gastos. ¡Ábrame, comadre! ¡Ábrame! ¿Qué pasa, comadre? Comadre, Sebastián. No, muchacho. Ha ocurrido una desgracia. Cálmese, comadre. Si mi Sebastián está en su cuarto, lo encerra para que no saliera. No, comadre. Yo lo vi. Lo vi. Sentido en plena calle. Yo lo vi. Ay, comadre. Ha de estar confundiéndose. Venga, para que vea. No, no, comadre. No, está allá afuera. Le digo que aquí está mi... ¿Dónde está tu hermano? Ay, ma. No lo voy a regañar. Sebastián. 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 Mi hijo. Sebastián. Mi hijo. No se preocupe, doña. La muerte del Sebas no va a quedar así. Se va a hacer justicia. Y ustedes... ¿Quién los va a justiciar? ¿Quién? Si ustedes también son culpables de la muerte de mi Sebastián. Ustedes lo llenaron de odio y de rencor. Sí, ustedes son culpables. Ay. Voy a ser como tú, hermana. Voy a ser como tú. Entonces a las cinco. ¿Qué hubo, carnal? ¿A poco ya andas con la Nancy? Ah, Clarines. Esta nenorra ya es mi vieja. ¿Cómo no iba a hacerlo? Si el chino es el más valedor de la barrio 6. Ay, tómenla, chiquita. Así se habla. Me regreso por ti a la salida, ¿eh? Quién te viera. Te agarraste a la más bonita de la escuela. Pues, ¿qué quieres? El chiste nada más es saber cómo llegarles. Sí. Bueno, ya voy porque me van a cerrar el portón. ¿Qué? ¿Para qué entras? La escuela no sirve para nada. Por vente conmigo. No, ¿eh? Que aprendas más. Juega. Eso es todo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué hubo? Si no es para que te encuentres. No seas tonto, para que no se enteren más. Ay, ay, ay. ¿Tú eres el primo del chacal? Sí, ¿quién pregunta? El que te voy a partir la cara. ¿Qué? Eso es todo. ¡Órale, dale, ya! ¡Dale, dale, dale, por mí! ¡Dale! ¡Venga, ya! ¡Párate, cabrón, termino contigo! Te voy a dar con todo por ser el primo del chacal. Y por lo que le hicieron a mi hermano Sebastián. Ya subo. ¡Párate! Ya subo. Con el coñón en pelea. ¡Venga, no! Ay, qué buena madrina le pusiste a ese chavo. Me cae que sí. Eres como el minutoid del Sebas. Peleas igual de regol que él. ¡Qué buen apodo! ¡Qué chido! Pues de ahora en adelante vas a ser el minutoid. Y si sigues así, es tal vez si puedas entrar a la banda del Barrio 6. Así te quería agarrar, así te quería agarrar. ¡Ándale, vámonos para la casa! ¡Qué! El minuto hoy no está haciendo nada, señora. Ay, vaya, ya hasta puedo tienes. Y tú, déjame, pasa a mi hijo. ¿No te bastó con matarme al mayor? Yo no maté al Sebas. Sebastián. Se llamaba Sebastián. ¿Y si lo mataste? Como lo mataron los de la pandilla del otro barrio. Como lo maté yo. A Sebastián lo matamos todos. Pero a este, a este no me lo van a matar. ¡No me lo van a matar! ¡Vámonos para la casa! ¡Ándale! Vieja loca. ¡Chale! Oye, la ruca se pone estérica a caminar. Pase, señor, pase. Mire, esa es la ventana. Vámonos, porque de ahora en adelante yo te voy a llevar todos los días a la escuela. ¡Ándale! Anda, métete. Te veo entrar. Se pasa, jefa. Me voy a pasar lo que sea necesario para salvarte. Ah, y aquí te veo la salida, ¿eh? Anda, métete. Ay, híjole, ahora sí se están tardando. ¿Y cuál es su prisa? Tengo que ir por mi amadeo a la secundaria. Ya va a salir y esto no tiene para cuándo. Pues yo le diría que le recojo su mercancía. Pero pues ya ve que no puedo, porque usted tiene que firmar de recibido. Lo sé, comadre. Solo espero que esto no se demore más. Ay, señor. Ay, señor. Qué chido. No vino mi jefa por mí hoy. Córrele, comadre. Va a haber bronca y amadeo está con ellos. No, no, esta vez no. Espéreme, comadre. ¿Quién fue el que se agandalló a mi primo? ¿Yo? ¿Y qué? No te le vas a acabar, mocoso. ¡Alto, alto! ¡Ya no peleen más! ¡Ya no, ya no! ¡Por favor! ¡Quítese, jefa! Ese desgraciado va a pagar por haber matado a mi hermano. ¿Y cuántos más tienen que morir para que puedan parar esto? ¿Cuántos hogares más van a llenar de dolor por sus pleitos? ¿Cuántos? Ellos tienen la culpa, doña. Fueron los primeros en venir a robar a la colonia. No importa quién haya empezado. Lo que cuenta es que se están matando. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Míralo bien! ¡Míralo! Él era mi hijo, tu hermano, tu amistad. ¡Díganme cuántos más tienen que morir para que detengan esto! ¡Cuántos más! ¡Míralo bien! ¡Míralo bien! Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres La Rosa de Guadalupe